De aquí entra el señor de las espadas Yo me como el fuego y de mi boca salen sables A tus compisiones, bajo las plagas Y después se las paso a mis compadres Mejor que te calles que solo ladras No veas como te ladras Cierra ya la boca, te provoca Vas to loca, dando poco de sofoco Grito poco y tú ya sacas la puta En mi barrio luchan por saber Quien es el más fuerte Todos entran en mi juego pero son pocos Los que salen vivos pueden ir Dando vueltas que sus vidas no darán Ningún giro, intentan girar Mira a quien tienes delante Chico, pues le llaman la muerte ¿Qué? Mozos tirados en pozos que acaban siendo mongolos Me los follo por los codos Presumen de temas colgados en los foros Y su nivel de audiencia no es potencia Porque es el más bajo de todos Soy duro y rudo, no soy testarudo Peso como un sumo pero solo por el nivel No lo ves que soy el número uno Y por eso que presumo no te eches tantos humos Chulo, si no quieres que tu estilo se vaya Ah, ah, ah Tomar por culo Vivimos extreme, ellos no saben cómo hacerlo Brindamos chin chin, nosotros somos más buenos perro Vivimos extreme, ellos no saben cómo hacerlo Brindamos chin chin, nosotros somos más buenos perro Siempre asume quien se sube, huele a perfume Es mi estilo quien se sube a las nubes Te consumes quien se basta No malgastas la subasta con palabras nefastas Te clavo las astas Soy el entusiasta que escribe su vida como un cineasta Y porque fardan de cosas que no tienen explicación Dame aquí tu colección y verás cómo acaba Parece que haces cruz pero tus letras forman la distorsión Así que por cabrón haz que tus temas los bailen en fama Que te duelen mis palabras que todos dicen que son buenas Que tus ritmos solo hacen que se duerman las abuelas Me cago en tus muelas aún estando falto de pruebas Pero lo mejor de tu maqueta Son las bases y mis temas Vivimos extreme, ellos no saben cómo hacerlo Brindamos chin chin, nosotros somos más buenos perro Vivimos extreme, ellos no saben cómo hacerlo Brindamos chin chin, nosotros somos más buenos perro Que, hijos de puta Grek y Flash desde Mallorca SDF Crew, la tercera planta, pero en fina Puro underground No necesitamos autotune pa' hacer los coros No, no, loco Ayacos No sois reales Lo sé, no son reales, loco A tomar por culo No loco No you, no son reales, loco No se rebuen por tu mundo No tambien No loco Loco No loco 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 Gracias por ver el video.